Oscar y Mora cuentan que mientras emprendían un viaje por Río de Janeiro, conocieron a una perrita que fue abandonada por no caminar, a quien decidieron adoptar y por quien decidieron concretar una idea que ayudara a otros perros. El proyecto WOW es un proyecto que comenzó hace 6 años aproximadamente, cuando adoptamos a una perrita en Brasil que era discapacitada. Y en honor a ella seguimos con este proyecto, la fabricación de carritos de ruedas y la donación de los mismos, de forma gratuita. A Zamba procuraron atenderla con médicos y trataron de ayudarle en la medida de sus posibilidades, hasta que cruzó el arco iris y 15 días después llegó a sus vidas manjar. El proyecto surge por querer hacer una obra social, por querer mostrar un agradecimiento a la vida por lo bien que nos va. Son muchos años que estamos en la ruta, son muchos años que la gente colabora con nosotros, nosotros también con las personas, pero no teníamos un proyecto el cual vincular a nuestras pasiones, que era viajar y los perros. Manjar y Pirú son los embajadores de proyecto WOW. Ellos disfrutan de correr y explorar su camino con la libertad y comodidad que les ofrece su carrito. Ahí surgió una noche, proyecto WOW, y dijimos, wow, si para nosotros fue tan difícil hacer nuestro primer carrito, probablemente para el resto de las personas, siendo que Oscar tiene mucha facilidad manual, seguramente a mucha gente se le complica para hacerlo. ¿Por qué no empezamos a colaborar de esta forma? Y ahí es que empezamos con proyecto WOW y hacer los carritos de PPC, y el PPC lo elegimos por un tema de que es liviano, es muy económico, se rompe alguna pieza, nosotros indicamos cómo solucionarla. Usan materiales reciclados, principalmente las rueditas, que usualmente suelen ser de carriolas, además de tubos de PPC, tornillos y pernos. Lo que requerimos primero es la información completa del animalito que está con problemas, puede ser el peso, altura, cuáles son las discapacidades que tiene, si son las extremidades inferiores, superiores, cuántas extremidades tiene discapacitada, y después en relación al peso y al tamaño del animal, van los accesorios o los PPC para hacer la sillita, que se corre por cuenta del propietario del animal. Nosotros le fabricamos el carro, es decir, con la mano de obra nuestra, de forma gratuita. Aseguran que cualquiera puede encontrar materiales reciclados para facilitarles una vida con mayor normalidad a los perritos con discapacidad. Si no llegasen a tener los materiales por ABC o de motivo, nosotros activamos una cadena de padrinos, que es conseguir el donativo, para que esa sillita de ruedas se haga de todo. Oscar es también auxiliar veterinario, por lo que han podido adquirir más conocimientos y experiencia, así que brindan charlas sobre cuidados especiales para perros en cada lugar que visitan. El sábado que viene, el próximo sábado que es 9, vamos a hacer una charla a la mañana con horario confirmar, que va a estar en nuestras redes sociales, una charla de cuidados de animalitos con parálisis. Aparte de eso, también es importante que comprendan que no es solo para animalitos con parálisis, sino para todo el que tenga un perro. Nadie sabe qué le puede pasar. Hay muchas razas que se les suelen caer las caderas, hay muchas razas que tienen problemas en la columna, con los perritos largos, problemas con los perros enanos por saltar, subir, camas, y así terminan teniendo mucho dolor en las columnas y dejan de caminar también. Además, todo mundo que tenga un perrito y que quiera saber cómo poderlo ayudar, en el caso de que le pasara algo, está invitado a un taller donde aprenderán a crear un carrito. Y a la tarde va a haber un taller para armado de carrito, para todo el que esté interesado. La idea de ese taller no es para comercializar, la idea de ese taller es para todo aquel que quiera seguir esta cadena de ayuda. Entonces, el que aprenda este carrito va a firmar un contrato diciendo que no lo va a usar para comercializar, sino para seguir ayudando. El taller de la tarde va a tener un valor de 100 pesos, pero solamente por los materiales para hacer el carrito. Todos vamos a hacer un carrito similar de perritos, hasta 8 kilos. Todos se van a llevar su carrito, el que quiera lo va a poder usar para su perro si lo necesita, el que no va a quedar en una base de datos con las medidas para donarlo en el caso de que aparezca algún perrito discapacitado. Oscar es chileno y mora de origen argentino. Recorren el país en una van y cuando llegan a un destino, buscan el apoyo de gente con el mismo gusto por cuidado de los animales, siendo de gran ayuda quienes les brindan una mano y un espacio para llevar a cabo su proyecto. Infusión, sobre todo, eso es lo que más necesitamos. Cada vez que llegamos a un lugar, nuestro proyecto es un poquito más complicado que otros, porque tenemos que llegar, difundir por redes sociales, conocer agrupaciones que estén interesadas o que tengan perritos discapacitados. Aparte de eso, tenemos que encontrar un espacio físico para poder hacer los carros. Muchas veces necesitamos algunas herramientas que nos presten para facilitar, porque cortar caños y todo eso es como simple, pero a veces nos pueden facilitar si tenemos muchos carros. Entonces, y bueno, conseguir padrinos también. Este domingo 10, las actividades culminarán con un encuentro de familias que tengan un perrito discapacitado y necesiten un carrito, siempre y cuando se hayan comunicado con ellos antes. Próximamente estarán en Palenque y esperan contar con el apoyo de gente que esté interesada en sumar sus esfuerzos para brindar una mejor calidad de vida a perritos que tengan alguna dificultad para caminar. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.